Yo uso pieles, yo tengo un zorro blanco que se llamaba Felipe, murió de gripe A, así que es muerte natural. No podías usar la gripe. Después tengo otros también que murieron de hepatitis B, así que yo tengo todos tapados de animalitos que murieron de muerte natural. Hay animalitos de criadero que, bueno, nacieron para eso y si no, andan a hablar con los esquimales, como vivieron toda su vida, ¿no? Y como viven, a ver, es un tema, nada, de conciencia. Si hay gente que le pega por ese lado, es muy respetable, mientras no jodan a los demás. ¿Qué opinás de, por ejemplo, Nicole Neumann? Me parece muy bien que Nicole ame a los perritos, a mí me encantan los perritos, yo no tendría 45 perritos, pero si le parece bien que tenga 45 perritos, gatitos, no hay ningún problema. Yo no me meto, no digo, ¡ay, qué sucia la gente con el olor a perro en la casa! Tengo que ellos no se metan con la gente que usamos... Que ella tuiteó bastante fuerte con Ricardo, lo trató de animal en su momento. Bueno, que ella se haga cargo de lo que dice, viste, no, 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 yo no estoy en desacuerdo. Aparte hay toda una industria que vive, hay un montón de gente que vive de la industria esa. Entonces, a ver, que los demás no se meten con la vida de ellas y de todo lo que opinan de la Cluster Boyer y todo. Entonces, ¿qué es lo que dice yo?